¡Somos la pandilla Pastel! ¡Paz Pastel! ¡Están viendo a los chicos de la TESA! ¡Los colores no se van! ¡Excepto con lluvia y viento moderado! ¡Somos la pandilla Pastel! Hoy estoy orgullosa de presentar el nuevo mural de este prestigioso edificio. Espero que traigan dos pares de pantalones por si uno se les cae de la emoción. Y si les gustó eso, aprecien nuestro arte con sandías. Voy a ejecutar la medida de incluir esto en la nueva bandera de la ciudad. Asesores, vamos a comer. Descubrí mi verdadero objetivo y mi pasión. Y no lo habría logrado sin mi pandilla Pastel. Sí, nada impedirá que seamos un equipo para siempre. Sí, ni siquiera mi violenta familia delincuente. ¿Qué dijiste? ¡Aquí están, chicos! ¿Papá? 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 ¡Hijo! ¿Hijo? ¿Papá? Hijo, te dije que dejaras de molestar con eso de las tizas. Esta imagen se parece a mamá. ¡Dimitri, niat! Somos una familia delincuente, hijo. ¡Delinquimos! ¡No! ¡Somos la pandilla Pastel! ¿Y estos colores no se van? ¡Vamos! No, papá. No iré contigo. ¡Oh! TX contradice a papá. Ok. Haremos un trato. Si robas un banco hoy y me demuestras que podrías vivir como un delincuente, te dejaré en paz con tus amigos de tiza. ¡Pero! Si fallas, abandonarás las tizas para siempre. Y les quitaré los ojos a tus amigos. ¡Papá saliendo! ¡Odio sandías! Oh, no. Abandonaré el arte de las tizas. ¡Oh, no! Mira lo lejos que hemos llegado por creer en nosotros. Tu arte ya ha sido visto por decenas de personas. Es cierto. Pero no quiero ser delincuente. ¡Hey! Te ayudaremos, viejo. Sí. Hagámoslo por el equipo. Sí, ok. ¡Pandilla Pastel! Mira, será fácil. Ni siquiera es un banco. Solo prestan dinero. ¡Ja! A ver, un poco más de azul por aquí. ¿Estás seguro de que esto nos hace menos llamativos? ¡Claro! Y hay que verse bien en las fotos policiales. Todo ladrón sabe que la forma más fácil de entrar a un banco es por la puerta. ¡Ah! Está cerrada. ¡Oh! Las tizas dejan muchas huellas. ¡Picle! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Este es mi banco. Estoy retirando dinero. ¡Ah! Buena idea. Un segundo, ¿me muestras tu tarjeta? Eh, sí, claro. ¿Por qué? Mira esto. Es un pequeño truquillo que aprendí en las calles. ¡Esa es la tarjeta de mi papá! ¡Y tiene los puntos de premio! ¡Ahora su nombre está ahí! Oh, no sé qué vamos a hacer. ¡Calmémonos! ¿Ok? No hay razón para alarmarse. Solo vamos a... ¡Oh, no!